Amigos hispanoparlantes, seguimos aquí, soy Lord Jules, seguimos porque somos varios aquí y seguimos con las revisadas de Combined Wars Transformers y esta vez le toca a este componente de Bruticus que es un piecito, verdad, que es el Swindle de Combined Wars, muy bonito, es un remoldeado, remoldeado de 3, 2, 1, ya se me olvidó de qué componente ahí por favor póngame abajo qué componente es, es el que se me está olvidando que ya lo habíamos visto que es un componente de los Protectobots, creo que es su mano, su pie, mi memoria, gracias en vez de regalarme Transformers, regálenme ácido fólico, omega 3, ADO, algo pero no importa porque podemos decir que es una figura totalmente nueva porque, digo, para empezar es un buggy, un buggy como tanque de guerra, acá muy bonito en su color es de Swindle, acá en este amarillo como plata arena muy bonito, trae sus armas, obviamente trae su arma acá, pero le podemos poner sus armas aquí que se vea más malo, ¿no? las llantas sí ruedan, miren, o sea, sí ruedan, pero pues aquí en mi superficie plástico contra plástico a veces quieren rodar y a veces no quieren rodar, ¿no? vamos a pasarlo, primero vamos a irnos al revés vamos a pasarlo a su configuración de pie obviamente para hacer la configuración de pie hay que sacar esto es el puerto combiner vamos a pasar las patitas de acá atrás así muy bien, nos pasamos para acá atrás porque nos liberan este puerto que está aquí ya me acordé, amigos, es Rook del integrante, nuevo integrante de los Protectobots de Commander Wars gracias, 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 ahí está y ahí tenemos su modo configuración de pie vamos a ver cómo fregado se ve, ¿no? obviamente se convierte en su rodillita en su piecito, bien, bien, bien yo no le hago el feo a esta figura para transformarlo en robot vamos a voltear todo esto que es lo que nos importa queremos ver cómo se ve tanto en pie como en robot y otra vez yo voy al revés entonces, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente todo esto de acá es una parte que se zafa de esta manera y nos ayuda a liberarlo así ok, ya lo tenemos así ahora acá mi vecino que tiene la música bien fuerte sacamos acá así sacamos las patitas que igual las sacamos y como podrán ver esto de aquí cabe exactamente en este agujero de acá entonces, pues, ahí va, ¿no? se atora muy bien ¿no? ya tenemos las patitas de Swingle vamos a pasar sus brazos para acá ahí están sus manos y su cabeza, obviamente, pues, está volteada para acá volteamos, se voltea y subimos, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no subimos todo esto en sable hasta acá obviamente, pues, se nos puede zafar como a mí y ahí está y tenemos a este muchacho o sea, adornarlo con sus armas que se ve más mal más malvado tenemos a Swindle de Commander Wars y ¿qué tal pinta de lejos? ¿se ve bien? ¿y no le quieres hacer un zoom? pues, órale a ver vemos su vemos su carita de Kellogg's ¿verdad? tiene un puente nasogeniano muy grande toda la cara es nasogeniano búsquelo googlelo vamos a utilizar el instructivo para señalarles cosas eh toda su cara es negra pero la versión de Takara trae pintada diferenciada de su carta está bien entonces aquí están sus lentecitos su naricita muy bien su boquita ¿no? no me desagrada tampoco tampoco le decía que no ¿verdad? pero bueno tenemos ahí su logo de Scepticon sus piernitas toda esta figura está padrísima la verdad digo aquí este detalle se me estaba escapando pero miren aquí tiene unas bolsitas ahí o sea todo el esculpido de esa figura está increíble así se ve de perfil así se ve por Detroit pues muy padre la verdad yo no le hacía el feo a todo trae las mismas articulaciones que su índole original que su índole original ajá que Rook obviamente trae movilidad en rodillas en cadera en cintura y todo eso para que lo podamos poner acá en poses mamucas ahí está digo no por decir así de que pues miren así digo las poses japonesas que nos ponen así son como de este pre ahí está es una muy buena pieza ya mero completamos a Bruticus solamente nos falta el torso pero mientras los dejamos con su índole modo robot y me despido porque saben que porque aquí como siempre aquí espantan o no chavo entonces pues nos vemos en la siguiente gracias y hasta luego suscríbanse por favor bye